Ayer, aquí, nosotros, aquí, sí, aquí, nos golpearon, aquí, nos trajeron, nos prepiaron, nos apuraron, nos faltaron al respeto, nos dieron para que tengamos y guardemos, nos escupieron, nos violaron, nos vendieron, nos asustaron, nos basurearon, nos estafaron, nos prohibieron, nos mintieron, nos obligaron, nos ordenaron, nos traicionaron, nos interrogaron, nos torturaron, nos falsearon, nos mataron, nos desaparecieron, aquí, nos golpearon, duro, fiero, mucho, todos, tanto. Pero mirá vos cómo son las cosas que acá estamos, nosotros, doloridos, machucados, pero nosotros, vos, usted y yo, aquel, ella, tantos, todos, digo, pero nosotros, acá estamos. En tanto que ellos, los pobres, tan derechos e inhumanos, están siendo juzgados, algunos, pocos, muy pocos, pero juzgados. Algunos se mueren antes, o digamos que algunos los mueren antes, pero bueno, un hijo de puta menos en este mundo. Alegrémonos y festejemos, además, porque nosotros no somos ellos, porque nosotros no somos como ellos, tan pequeños en su silencio. Si nosotros fuéramos lo que son ellos, no seríamos nadie, ni seríamos nada más que un pozo, ciego, a todo lo bello, a todo lo vital y verdadero. Entonces, ni nunca, ni más, ni ahora, ni antes el miedo, ni antes, ni nunca, ni ahora, ni más la prepotencia, ni más, ni antes, ni nunca, ni ahora la muerte. Ahora y siempre la vida, ahora, y siempre el placer, ahora y siempre la alegría, ahora y siempre la lucidez, ahora y siempre la resistente persistencia, ahora y siempre el pequeño, enorme combate, ahora y siempre, siempre y ahora, hoy, la esperanza, de un mundo un poco más lindo y más humano. Los habitués y los payasos. Los habitués y los payasos, poetas rantes, armados de fusiles, de palabras, de notas, de baile y de canciones, dirán su última palabra antes de partir. Ellos morirán a la ínfima altura de sus oscuros sueños cobardes y nadie los recordará. Nosotros, los que ellos quisieron matar, no moriremos nunca. Salud, compañeros, siempre en corazón, aquí y ahora, presentes. Salud, compañeros, siempre en corazón, aquí y ahora, presentes.